Fucking nuts No me pueden detener ni aunque pongan trancadillas Llegó su matarrata, ratones del cantarilla Ustedes con su ego y yo sigo en lo mío Soy nuevo y mejor, y por eso brillo Y vos loca pirata, te bajo de tu barco Aquí estamos cabales, andate pa' otro charco El otro disque pistolero, que no dispara nada Solo tiene uno seco, que de suelta pendejata Los tengo bien frustrados, rascándose los piojos Los estrellos contra el piso, y luego los recojo Son unos mages muertos, que nada los revive Solo son dos viejas putas, que no cantan lo que viven Un maje enculado, que nunca cambia tema Ya no le da el cerebro, y hace ser problema El otro es gran papá y te hubo lo cantinero Y los dos son iguales porque son grandes culeros No podrán, y eso lo sé No podrán, y eso lo sé Que quieren verme caer Pero el otro es gran papá y te hubo lo cantinero Solo risa pa' un caosando Decido que la nueve escuela abajo va quedando Ey, raperita, floja, no esté temblando Llegaron estos dos, en sí anduvieron hablando Pero hoy los tenemos cagando El triángulo de las bermudas y conciencias callejeras Sonando, desenmascarando a estos culeritos Falso rapero, callejero, en la calle Yo me muero, ey, por lo cantinero Si supieras cuantas ondas me han dicho Debo que sos un gran cagón A los presos, risa en las causas Al decir que sos el más cabrón Yo soy inmundo, nací en el quiero Y no me la creo, pichulero Esto me va a dar un No podrán, y eso lo sé Que quieren verme caer Pero el ego sé que los matará Ya te dan No podrán, y eso lo sé Que quieren verme caer Pero el ego sé que los matará Ya te dan Al que le quede el saco que se lo ponga Y el que se pique, que se rasque No es dedicado para nadie Solamente para el que lo quiera agarrar Para sí mismo Ve a perro Cabal, cabal hermano Así es la onda La nueva cultura sonando Hijos de puta Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gracias.